Muy buenas a todos y bienvenidos a ser PC, bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft, estamos con Kung, estamos a nivel 20 El caso es que me apunte a hacer una mazmorra, fui otra vez al castillo de Colmillo Oscuro para terminar las misiones y tal Y ahí ya subí de nivel, así que de momento ya tenemos los puños de furia Tenemos también la posibilidad de aprender a montar, pero me parece que me falta un poco de oro No estoy seguro ahora mismo de cuánto oro requiero, pero barato no es Puede que se fuesen 20 de oro, no recuerdo No lo recuerdo, lo que si vamos a hacer es unirnos a, mira, si hago una mazmorra aleatoria, claro, se me pone aquí esto Y 25 de plata, y experiencia 23 mil extra, vamos a buscar el grupo aleatorio Y que encuentre alguna mazmorra, si es alguna mazmorra que ya hemos hecho, ya sea Colmillo Oscuro o Cueva de los Lamentos Eh, no lo voy a grabar, porque sería un coñazo para vosotros Volver a ver otra vez exactamente lo mismo No, aquí tengo que matar a alguien Cabeza de Veroj Veroj el derviche ¿Y dónde está? Ah, vale Hay que matar primero a Gwyneth Que es la compañera de Veroj Y después, entonces aparece él A ver si puedo sacar los puños de furia, tío Es que son 3 de chi Ahí, toco, 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 toco Ahí aparece Ven aquí Que por cierto, la patada oscura Eh, también reduce un segundo el tiempo de reutilización De los puños de furia Perfecto, perfecto, perfecto Ya, calma, calma Ya está tranquilo Hay que volver al cruce, ¿no? Sí No, no hay que volver al cruce Hay que volver aquí delante Que es donde estaba el tipo que nos ha dado La misión ¿Cuánto era? Por aquí pone Vale, aquí ve Ve a tu instructor Eh Bueno, vamos a probar A ver si Si conseguimos Montar Así que Vale Entonces me voy a ir al cruce Vamos a usar la pedra de hogar Voy a irme al cruce Voy a pillar vuelos Hasta Orogrimar Y Vamos a ver si nos permite volar Así que Ahora nos vemos allí Vale, llegando a Orogrimar Gente ¿Cuántos dracos azules hay por ahí, no? No Vamos Ahora Eran 20 de oro Puede ser Tengo 21 Bueno Eh Me instructó la de vuelo Ah, eran 3 de oro Ah Y yo aquí acojonado Perfecto Pues Entonces ahora ya tenemos la opción de Monturas De cualquier Cualquiera de las monturas que teníamos Con Con nuestros personajes anteriores Ahí está ¿Por qué? ¿En serio? De todas las que hay Me sacas un codo Y un candelnucleo Bueno Están puestas como favoritas Claro Draco 11 No puedo montarlo Porque O sí Sí puedo montarlo Pero no puedo volar Claro Bueno Están puestas Todas en favoritas Para que se haga de forma Completamente Elatoria Hacia la La moto Tío ¿Qué recuerdos? El Pegaso Sí, sí Aquí los mantengo todos Pero aún quedan Muchísimos Esto ya es de Bueno De la colección de legión Tierras altas De ara ¿Quiénes algún día Haga algún vídeo De sacar a Monturas? Ciudadela del fuego Infernal Mítica Bueno Pues nada Ahora que ya tenemos Tengo una misión Ah, esta es de la feria De la luna negra Pues nada Nos vamos a Continuar Nos vamos a ir a trinquete Vamos a irnos a trinquete Así que vamos a volver a Desplazarnos al núcleo Al núcleo Al cruce Y desde ahí Pues ya pillamos Hasta Hasta trinquete De acuerdo Nos encontramos en el cruce Eh El caso es que Más a Más a Me ha salido aquí Una misión Una misión Joder, ¿qué me pasa? Acabo de ver aquí Una misión Que es la de El pico de la serenidad Comienza en entrenamiento Dice Usa peregrinaje zen Para viajar Al pico de la serenidad Y habla con el maestro zenith En el santuario del buey Cuando llegues Ha llegado el momento De que te entres En el pico de la serenidad E inicies tu entrenamiento En la senda del monje Usa peregrinaje zen Para ir allí Y habla con el maestro zenith Cuando llegues Y esto es en pandaria No sé si es Porque he llegado Al nivel 20 O qué Pero voy a hacerla Porque Porque me da la cara Así de simple Así que nos vamos A las tierras De pandaria Que no sé En qué momento Me saltó esto O sea Sinceramente Supongo que habrá sido Llegar al 20 Porque Si no No tiene mucho sentido Esto Habla con el Instructor de monjes Pero es que ahora Ya un instructor Ya no sirve de nada Tío Somos el equilibrio En un mar de caos Aquí está Maestro zenith Bienvenido Ha llegado el momento De comenzar con tu entrenamiento Vale Te doy la bienvenida Al pico de la serenata Que es donde los monjes Nos entrenamos Y refinamos Nuestra habilidad En las altas marciales Ha llegado la hora De que comience tu entrenamiento Habla con el maestro cheng En el campo de entrenamiento Y me da un bastón Especialidad Tejedor de niebla O maestro cerveceo Hombre 8 de aguante Y 4 de versatilidad No sé qué deciros Tengo mis dudas Al respecto Pero lo voy a coger Y esclarecimiento Bueno Me ayudan Así que me Vale Vale Es que se me han juntado Aquí los diálogos Y no No veía ahora Donde tenía que ir Tío En serio Si voy corriendo Voy más rápido Si voy caminando Voy más lento No hay punto No hay punto medio No hay punto medio No olvides disfrutar del paisaje Mientras estás aquí El pico de la serenidad Tiene unas Vistas preciosas De la cima Kunlay Si No lo dudo No lo dudo Amigo mío Botánico Ah Profesiones Aquí encontrarás a varios monjes Que se han Denominado a hablar de distintas técnicas Si necesitas suministros para tu viaje Maestra cervecera Peletero Hola Instruyeme Ah En cocina Ve con cuidado Momento amigo ¿Cómo va eso? Instruyeme En desuello Desuello De cataclis Es que no sé si desollar Me aumenta el crítico O sea ¿Puedo desollar Y no ser peletero? Que raro tío ¿Puedo desollar Y no ser peletero? Claro esto Claro porque yo no uso maya Entonces Botánico Inscripción Hostia Que tiempos aquellos Yo me acuerdo que me dicen Inscripción Si Con el paladina Instructor de bastones Es manual Medimitación zen Es de 1070 Que el dragón Deja de Bueno Hostia Voy a seguir a mi colega Ahí estoy Aquí Al guía monje Que no sé dónde ha ido Tío Este no es Feng Shui El acróbata No serás tú Maestro Yun No pero me da a mí Que tengo que ir para allá abajo Vaya por Dios En serio Ahora Bueno tú Vamos a ver Qué mazmorra nos sale Y si no Pues nos vemos aquí Si Ah mira Me puedo tirar aquí abajo Y subir por allí Perfecto No me he hecho daño Soy un mago De De las caídas Loco Vale Falta un DPS Para que salga Vamos a minimizar Mientras Vamos a subir Mismo por aquí No sé si Vale Si maignia Si maignia Como es nueva Vamos a Vamos a grabarla Uff Hay uno muerto aquí ya Madre mía Lo que ha cambiado Si maignia Vamos a coger Todas las misiones Estos no se mueven De ahí Venga va Yo estoy ready Estáis ready Vosotros Este Este lleva una reliquia Porque esta maza Me suena Me suena de haberla Llevado yo Tío Esta maza Me suena de haberla Llevado yo Con un sacerdote Que me hizo Tío en serio Todos son reliquias Como Llevo el mismo equipo Es que Ya ni Ni recuerdo Como Como se conseguían Vale Vale Morir sus El tanque es Ah Un orco guerrero Vale Bueno pues nada Me voy a quedar Me voy a hacer De tanque de momento Porque parece que el El tanque en si No está Ah Ya ha venido Ya ha venido El guerrero Vale Tenemos un druida Tampoco Madre de dios bendito La que hay aquí Acabo de ¿Por qué acaba de ocurrir eso? Para que me lo explique O sea Acabo de perder Los puños de furia O sea Que si uso Por ejemplo Tío Hay tantísima gente Aquí Que no veo Voy a alejar Un poco más La cámara Es que me deje Que no me deje botín Insignia corrupta Aquí ya tenemos Al primer boss Maestro de canes Corrupta Ahí Dale Dale con los puños Pum 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 Como mola Como mola Loco Me mola mucho este ataque Insignia corrupta Dos Te debo una cerveza Dice este Ojalá Ojalá Toma 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 Muere Bech Es inmune a la ralentización Vale Coño que es el druida Tío Pensaba que era Ahí, ahí Que buena Pues estoy deseando Subir al 22 Ya Para que la Para que la patada oscura Me cueste tan solo Uno de chi Tío Posiblemente A lo mejor En esta mazmorra Son de nivel 22 Son nivel 20 A lo mejor aquí Conseguimos subir Al Coño al 21 Tío ¿Por dónde ha ido la maestra De canes Tengo por aquí Alguna misión Roca sospechosa Aquí recuerdo que había un boss Que creo que se hace al final Vale Exploradores rescatados Ahí Tío Atracador corrupto Estos señores ¿Desde cuándo están aquí? Eh No esperaste Hombre Vale Pues lo han echado Han echado al warlock Porque según uno Cree que está Ahí Aza acá Me estoy quemando Con la lava Gracias por Curarme Tanto Cuando ni siquiera Me han hecho nada Pero bueno Toma, toma Tíos Me encanta Anse de sangre No No uses el anse de sangre Ahí Una completada Perfecto No sé dónde se tienen que entregar Pero Miedito me da Oh Al principio Vale O sea que tendremos que Tendremos que Volver Vale Hay uno que no tenía la misión Espera Te la voy a compartir la otra ¿Dónde está tío? Aquí Esta Vale Tampoco la Tampoco la ha pillado Y tampoco la ha pillado Tío El colega El colega No ha pillado Ninguna misión Ah Porque es quizás El que acaba de entrar Eso quizás Tiene sentido Por cierto Ahora Nos emparejan De forma aleatoria Con gente De otros servidores No españoles Pensaba que O sea Sabía que Por ejemplo Uldum Doommod Tirande Y otros Se han unido Vale Pero te emparejan Con gente De servidores Extranjeros Desde cuándo Me voy a alejar Qué pesado eres Con las tormentitas Toma 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 Me da igual Te voy a meter ahí No me ha hecho nada Venga Aquí ya está Perfecto ¿Me llevo algo? No ¿Por qué me iba a llevar algo? ¿Verdad? Día de aventuras Si yo necesito ser de nivel 20 Solo me queda Faucescoria Que me da unos brazales Y el Gordián de Lava Bueno Cualquier cosa es bienvenida Ya lo digo Pero bueno No se puede cancelar Tío El ataque De los puños Tío no caerme a la lava Vamos 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 Dale ahí Ahí Bien 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 Perfecto Tío es que tengo un problema Cuando Se muere uno Ah mira Aquí está ya el Faucescoria ¿Me puedo dar desde aquí? Sí Maldito Estaba pegando igualmente Tío Toma Ahí en todo el estómago Ya pues Cuidado un huevo El sacerdote Cura una Barbaridad Tío Mira Sigo pegando Sigo pegando Tío Toma 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 O sea que Si estoy usando los puños de fúria Y uso la palma del tigre Eh Se van a la mierda Interesante Hombre Los brazales Mira Que me mejoran todo Perfecto Espérate que me marca aquí a este Vamos a darle entonces al chamán Bien No te los lleves tanto hombre Que no llego Vamos a darle Espérate que este muere Vamos a darles a todos No sé si Dejar las placas tío O no dejarlas Porque es tan guay para ver Obviamente La vida de los enemigos Pero Demasiadas cosas en la pantalla tío A ver Ahí va Toma Oh que buena Y encima no me interrumpe ¿Sabes? Vamos 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 Uf Un poquito daño le he hecho Esta vez Le he puesto Efectos de sanación Recibidos Reducidos Toma Dale un poco con esto Es que no Es que Mira No sé ni para qué Lo tengo aquí en la barra tío Es que No me gusta nada este ataque En serio Toma ya Vale Salvados Vale Vienen aquí a Llaman oscuro Completado Ah pues he subido de nivel Cuando he subido de nivel Ahora mismo Vale Te decía yo Digo que raro Y recibimos Un Paquete Unas bufas vigorosas Me quita un poco de Vale Se quieren apuntar a otra No veo por qué No Voy a salir de la mazmorra Eso sí Para ver si terminamos la misión Y ahora Vamos aquí a hablar Con el maestro Cheng Perdón maestro Cheng Sé que te he hecho esperar Durante Mucho rato Pero tenía un buen motivo Y me parece que vas a tener que esperar Mucho más aún Vamos a ver qué sale Si es repetida ya sabéis No la grabo Y nos vemos Aquí de nuevo Cuando la acabe Así que Nos vemos En un segundito Sin parar de grabar O no No lo sé Ya veremos Magia de la edición Bueno a ver si acepta el healer Tío Que el healer no está en nuestro equipo Vaya hombre Se ha ido Que será Será El tiempo Me lo Tirá Tarararararara Au Vaya hombre Pues nada Maestro Cheng Ahora sí puedo hablar Te desafío Que la niebla te proteja La capacidad de pensar Con rapidez Puede salvarte la vida Muchas veces Bueno ¿Dónde vamos? ¿Dónde está este tipo? Está en una fase diferente Hazme una reverencia y empezaremos ¿Qué? ¿En serio? A ver ¿Cómo es? Barra reverencia No Vale, con un saludo vale La madre que lo parió, que es un estomado ¡Hostia! La madre que lo parió ¿Por qué me has hecho eso, maestro Chen? Toma, 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 toma Siente mis puños de hierro Te voy a curarme, tío Tío, aquí está muchísimo, ¿eh? Pero me puedo curar Perfecto Vale, y vuelve ¿Y ahora qué? Aquí, maestro Chen Tengo que ir para allá arriba Hola Hola, ¿qué tal? Ah, puedo, espérate Puedo, claro, puedo montarme No sé por qué no me monto ¿No hay profesiones? No, tío ¿Dónde está mi montura? Montura Montura Voy a ponerme la montura ahí arriba Caballo de guerra esquelético Vale Pues nada, a ver si encuentra Hitler, tío Por cierto, dejadme en comentarios Si la Si la profesión de desollar Aumenta el crítico Si es así, me la pillo Voy a pillar esto Vale Aprenderás esta facultad Aumenta la experiencia que obtienes Al matar enemigos Y completar misiones Un 50% Dura una hora Primero el valor Luego el poder Y luego la técnica Eh, de acuerdo Que me ha dicho que haga Eh, maestro Chen Practica con el maestro Chen Y no te romperás ¿Y dónde está? Maestro Chen Maestro Chen ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Monje En el pico de la serenidad Hostia Podría ser un poco más Podría ser un poco más específico Habla con él En el pico de la serenidad Ya Como no es pequeño El maestro Chen Es el mismo con el que acabo de pelearme Ahora mismo ¿A qué sí? Vale, vamos a aceptar esta vez Entonces me enseña esto Ay, cueva de los lamentos Bueno, gente Pues nada Voy a pecar un Un cortecito aquí Y cuando acabe la mazmorra Pues nos vemos Así que hasta ahora Bueno, pues terminada la mazmorra Eh, hemos subido nivel 22 Obviamente la patada de Chi ya nos cuesta 1 La patada oscura ya nos cuesta 1 de Chi También tenemos aquí la habilidad de depuración Que elimina los efectos de veneno Y enfermedad Y ahora vamos a terminar Con Eh, vamos a hablar con el maestro Chen Con el que Podemos hablar otra vez Para completar la misión, tío Otra vez Y me da esclarecimiento Que esto me servirá Para subir más de nivel O sea, más deprisa Vamos a desmontar Por cierto Me he puesto el bastón Este De bastón de armonía del aspirante Que es el que nos ha dado ¿Y esto, tío? Hola Y no me deja usar los puños de furia Porque Venga Que curioso esto de ¿No era así? Saludar Ahí, ahí Que susto Que no me deja Usar los puños de furia Si no tenga un arma de una mano equipada O sea, que No puedo llevar el bastón, tío Joder Que pesado, tío Maldito maestro Se nota que estás fuerte, eh Perfecto Perfecto Así que nada Vamos a volver a montar Y vamos a pillar Lo que sea Que nos vayan a dar Porque como sea eso, tío Vamos Lo voy a tener puesto Pero A tope Me alegra verte Dos horas Pero esto se me une Como una habilidad Pues no Vale Y si ahora no quiero jugar ¿Qué? ¿Se pierde las dos horas? Dijeron aquí Pues no sé No hay esclarecimiento Por ningún lado, ¿verdad? No No Bueno, pues nada Pues nos vamos Nada Vamos a usar el peregrinaje zen Porque nos devolverá, supongo A donde lo había dejado En el cruce Más o menos Así que mientras tanto Voy a dejar este capítulo por aquí Así que Ya sabéis Darle like si os ha gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el Nos vemos en el próximo vídeo De World of Warcraft Así que Adiós